No se escucha el amor de las aves al pasar Mis ojos sombran el mundo, árboles pueden mirar Yo puedo sentir el aire que me viene a saludar Abra disco a la tierra que las piedras puedo tocar Allá entre las nubes soy águila y soy jaguar Yo siento la libertad de con el creador hablar Vamos a la montaña, vamos a cantar Vamos a la montaña, vamos a danzar Vamos a la montaña, vamos a enfrentar Vamos a la montaña, la paz puedo encontrar Allá entre las nubes soy águila y soy jaguar Yo siento la libertad de con el creador hablar Allá entre las nubes soy águila y soy jaguar Yo siento la libertad de con el creador hablar De con el creador hablar Yo siento la libertad de con el creador color No centro 24 ramas